La historia de la tierra 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 ¡Ah! ¡Pacerá el palo, porque le lanzó de este! ¡Cosí precisos como los de la Mascherpa! ¡Son rimasti allí los amigos de ver los carabineros! ¡Han dicho! ¡Má como! ¡Brutta loja! ¡Vacca porca! ¡Má! ¡Il nostro palo, brutta vecchia! ¡Má lo es! ¡Lui era fisso e sfruttava nella notte! ¡La vista cautava e tu la senti chiede! ¡Perché vederci non vedeva un autobote! ¡Però sentirci e chiede senti mauraci te! ¡Pacerá el palo en la banda de la Orquía! ¡Pacerá el palo en la lluvia! ¡Pacerá el palo en la lluvia! Estoridea que ormai no me enseña más Que tristeza el padrón no tiene ni a estos problemas Vincenzia davanti alla fábrica Vincenzia volpegna la fábrica Y no sé que la vida tu fábrica No sé, se c'é, com'é ¡Gracias por ver el video! Francesco Delia al sassofono e al flauto Rebecca Comotti al clarinetto Marco Rampaldi al basso Raffaele Romagnolo alla batteria Fabio Cecchelli chitarra e armonica di voce Simone Rossetti tazzo, violino e piano forte Vivere senza malinconia Vivere senza più gelosia Senza del piante Senza mai più Conoscere cos'è l'amore Viverebbe Cogliere il fiume e il fiume E goder la vita E far cadere il cuore Vivere be' ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!